Hola amigos de YouTube, soy Rochan y bueno, esta vez traigo un presentando Y nada más que... Agudliopi Jellington Agudliopi Jellington No sé cómo se pronuncia, es un nombre, pero en fin Es la Monster High más grande que tengo Bueno, una de las más grandes porque ya me compré otra Que es Elizabeth Pero en serio, esta fue la primer Monster que salió enorme Y Dios, está súper hermosa Me encantaron sus articulaciones De hecho sus articulaciones son muy parecidas a las Barbies Make to Move Que bueno, en mi canal ya subí un par de videos sobre estas Barbies Solo véanla, está tan grande Que ni siquiera cabe Aquí en el presentando Ah, déjenla acomodo bien Porque está un poquito rígida sus articulaciones Pero hasta eso está bien Porque si no, pues se... No se mantendría así tan padre Es decir, solo vean, voy a tratar de acomodarla Vean, o sea, se sale por completo de la pantalla No, no cabe ¿Ven? Está tan grande Dios, es tan hermosa esta muñeca Pero miren, su enorme base también está gigantesca Vean esto Y comparado con esto O sea Les voy a enseñar así para que más o menos lo noten Ahorita voy a mover mi teléfono Seguramente van a ver la puerta que está del otro lado A ver Esta se les acomoda Pero vean, esta es Julio P. Gellington Es una de mis monstruos favoritas Yo cuando vi que salió dije Bueno, se ve más o menos, ¿no? Pero como vi que tenía bastantes articulaciones Dije, no, esta sí tiene Esta muñeca sí tiene que ser mía Porque está gigante Está enorme Y me gustó muchísimo su diario Me gustó lo que contaba ahí Voy a tratar de acomodarla padre Para que se vea Súper linda Ahí Ok, ahí está Y Solo veanla Es más, se sale De aquí, de mi pequeño Set Para grabar Mi súper set Aquí viene Bien Bien X Pero bueno Es decir, vean Se sale por completo Porque está súper gigantesca En fin, a mí me encantó muchísimo Porque en su diario Lo que alcancé a entender Es que ella es un experimento No es en sí un monstruo Sino que es un experimento Y ella de hecho Cuando nació Fue creada Era del tamaño de una monster normal Pero cuando fue creciendo Bueno De hecho Empezó a crecer Y a crecer Y a crecer Hasta que ya no se detuvo Y hasta la fecha dice Que sigue creciendo Más y más Entonces Creo que la abandonaron O su padre El que lo creó No sé qué fue lo que ocurrió Pero la abandonó En un circo Entonces Pues ahí le hicieron Este vestido Como con carpas Y todo eso Y sus aretes Me encantan Porque son de Como ruedas De Ahí está O sea Las personas que vivían Con ella en ese circo Le hicieron todo su Trajecito Que ven aquí Con partes de Pues objetos De pues Normis O humanos Para así decirlo Como por ejemplo Este era de un ¿Cómo se decía? Ay Carrusel Entonces Así le hicieron A ella Sus regalos Por su fiesta Creo de 16 años O algo así Pero pues Ni ella sabe Qué es lo que es Ella Solamente sabe Que Bueno Ni creo que entienda Ella que sea Un experimento O algo así Pero bueno Aquí en su pequeña placa Dice De 8 o 1 o 6 Así que debe de haber Más experimentos Pero No sé si sean igual Que ella O distintos Pero en fin Está súper hermosa A mí me encantó Pero por sus articulaciones Como podrán ver Se dobla bastante Ahorita se las muestro bien Para que más o menos Chequen Ahí Bueno Así la voy a dejar tantito Pero esto es para que vean Sus articulaciones Que se pueden doblar Hasta aquí Tanto de sus brazos Como de sus piernas ¿Lo ven? Entonces a mí me encantó Muchísimo esta muñeca De hecho a mí me fascinan Las muñecas articuladas Pero no me puedo comprar De las muñecas japonesas Porque están muy caras Y pues No sé quién Me puede ayudar A conseguir una Porque yo no compro Por internet Pero bueno Este sería Uno de mis Presentando a Juliope Y como podrán ver Bueno Yo le arreglé su cabello Porque no me gustaba Estaba todo enmarañado Y más o menos Se lo arreglé Se lo medio Enchiné Y ondulé Porque me gusta mucho Como se ve así Que con Esa horrible maraña Que tenía en la cabeza Se veía horrible Pero bueno Esta es Juliope Jellington Espero les haya gustado El presentando Oh Del día de hoy Si ustedes tienen Una Juliope O alguna otra Monster gigante Pues me gustaría Que me contaran Que les parecen Sus articulaciones La verdad No estoy segura De cuánto mide Esta muñeca Como cuarenta y tantos centímetros Pero bueno Que comparan Vean la pequeña basecita Porque una muñeca Con base Más o menos Hasta acá llega Entonces si llega Como por aquí Una muñeca normal Casi la dobletea Pero en fin Espero les haya gustado El video de hoy Si fue así Pues no olviden Darle like Comentar Compartir Y suscribirse Si aún no lo han hecho Pues muchas gracias Por ver Y hasta luego